Tú, porque soy chocero, nací pa' esto, soy chocero, soy el chocero. Esta entrevista, este pequeño podcast, este, y pues obviamente para hablar un poco de vos, de todo lo que has hecho, todo lo que haces, tenés muchos seguidores en Honduras, que bien curioso, porque cuando, bueno, yo me di cuenta que estabas aquí por seguidores míos, que me dijeron que vos estabas aquí, me mandaron captura de una historia que hiciste entrando a la habitación. Sí, sí, sí. Y yo dije, aquí está este man. Y coincidimos que andamos como en el mismo grupo de influencers con una marca. Y bueno, aquí estamos. Loco, ¿qué tal tu aventura como podcaster? O mejor, antes de todo, ¿quién es Alejandro Sago? ¿Quién es Alejandro Sago? Buena pregunta, podríamos pasar horas aquí porque ni siquiera Alejandro Sago sabe quién chingados es Alejandro Sago, pero creería yo que he dicho de la forma más express posible, creador de contenido, como bien decías, busco tratar de darle a la gente como que un pedacito de alegría en un ratito que duran los podcasts y sobre todo pues muy apasionado por crear el mejor entretenimiento posible para la gente que lo quiere ver. Sí, la verdad, bueno, ya tus podcasts han sido bastante interesantes en los últimos años. ¿Cuántos años tenés haciendo podcast? Haciendo podcast, creo que dos años y desde que empecé, digo, a hacer entretenimiento, unos ocho, nueve años. Ocho años. Muy bien. Ok, bien interesante porque buscando sobre vos en Google, me di cuenta que una, no usabas barba y dos, que eras artista. La barba es nueva. La barba es nueva. A ver, igual decirle barba es darle un cumplido porque son como tres pelos que me salen en la cara y que decido no quitarme. Y dato curioso, uso esto porque me da, o sea, tengo como inseguridad. No, inseguridad de mi papá, ¿sabes? O sea, yo tengo como papá aquí, entonces me empecé a dejar como que estos pelos aquí. Bueno, pues ya existe la absorción de papá. Sí, pero no tengo dinero para esas cosas. Hay que comprar equipo para el podcast. Sí, sí, cabal, cabal. Pero contame tu etapa de artista. ¿Cómo empezaste siendo artista? Siempre ha sido mi sueño y al día de hoy sigue siendo mi sueño, digamos, frustrado el de dedicarme a la música. Pero realmente más que la música como tal, yo me he dado cuenta que lo que me gusta es entretener. Entonces creo que la música es una de muchas herramientas y en su momento pues miraba eso y decía, qué cool tener como la posibilidad de entretener a través de algo tan bonito como es cantar. Y justo lancé canciones, empecé como que ese proceso, pero hacer música es carísimo. Y al principio te va a escuchar tu mamá, tu tía y a lo mejor una prima. Y vas a ser el loco de tus amigos. Exacto. Entonces para mí fue de como que me gasté todos mis ahorros en las primeras canciones. ¿Cuántas canciones sacaste? Al día de hoy a lo mejor he sacado unas 10, entre 10 y 15, no sé. Pero en un principio sacaba canciones y no las escuchaba nadie. ¿Y cuál era tu género? Empecé con como tropipop, ¿sabes? Y como que este reggaetón como más... Un reggaetón pop, como lo dice el chumbo. Ajá, como más romántico. Y luego pues justamente fue de que va, o sea, me voy a pasar a hacer contenido en internet para crear una audiencia y luego a esa audiencia darle mi música. Y pasé, como te digo, como dentro de este proceso 8 o 9 años hasta que ahorita pues ya los podcasts se volvieron, digo, como que lo que más me gusta y me pasaban y todo. Bueno, como centroamericano, obviamente sos de Guatemala, bien complicado el hecho de ser artista. Yo también soy como un artista con sueños frustrados. Yo como beatboxer inicié como beatbox. Ok. Y fue, bueno, fui uno de los mejores a nivel centroamericano como beatbox, pero como humildemente, ¿verdad? No, pero lo digo por la cuestión de que somos pocos. O sea, artistas, hay cientos de músicos, pero beatboxers son pocos. Ok. De Guatemala hay uno, amigo mío, que respeto mucho, Batería Humana. Saludos para Batería Humana. No sé si lo tenés mal. Saludos. Pero lo complicado de ser artista es todo lo que tenés que sufrir donde haya, bueno, no sé si en Guatemala, donde la argolla de los viejos, los que ya están posicionados, la cuestión de los medios que no sentís el apoyo, la cuestión de inversión que no sentís retorno y el hecho de que nadie va a querer valorar lo que gastas. O sea, vos decís, vos vas a un evento y te contratan y sos nuevo y te quieren ofrecer comida. Sí, sí, no, y pasa, pasa mucho que todo es de, te vamos a, o sea, vas a ir a cantar a algún lugar por exposición. Es lo que siempre te dicen. Correcto. No sé si usan la misma palabra en, pero mira, y usaste una frase por ahí, dijiste, los medios no dan apoyo. Sí, es verdad que muchas veces los medios masivos no están muy interesados en apoyar a un nuevo talento. Pero digo, creo que el éxito llega cuando uno cambia la mentalidad, o al menos en mi caso fue lo que a mí me ayudó mucho como a poderme posicionar y a poder posicionar mi proyecto. Cuando cambié la mentalidad de no me quieren apoyar los medios a voy a ser yo un medio, ¿sabes? O sea, suena como raro, pero cuando decís quiero llegar a tener números más grandes que los números que puede tener hoy un medio en mi país y voy a trabajar para lograrlo independientemente de si otros me quieren apoyar o no. Creo que para mí esa fue una herramienta que me ayudó mucho a, ¿sabes? Como que a dejar de ponerme de frente estos obstáculos y buscar formas de, ¿sabes? Como ir alrededor de ellos y eventualmente... ¿Y utilizar el sistema a tu favor también? Digamos que sí, ¿no? Más que nada porque hoy en día, quiera que no, a lo mejor esto hace algunos años lo digo, sería como más lo que sucedía. Pero hoy en día con las redes, con lo potentes que están y con las posibilidades que hay de que literalmente está Twitter, está Facebook, está YouTube, está TikTok, está Instagram, está Reddit, está Telegram. O sea, hay tantas herramientas hoy en día, la disponibilidad de cualquier persona con internet que creo yo que para mí eso se volvió como la nueva forma de verlo, ¿no? Y no depender tanto de los medios. No depender tanto de nadie más, ¿no? Nada más que de los medios o de algún otro que esté más posicionado o lo que sea, buscar uno, crearse uno como sus espacios. Esa fue un poco la mentalidad que busqué seguir. Ok, ahora, ¿cuál fue, como artista, todos tenemos pasado tapa, cuál fue la vez, tu peor pasada como artista musical? Un día, en un concierto, dimos un concierto, di un concierto en un lago en Guatemala y era muy cool porque era como un concierto en una, digamos, un escenario flotante. Ok. ¿No? Y en Guatemala hay una historia que se cuenta mucha, no sé si conocen a Ricardo Arjona. Oh, yo sé, sí, sí. ¿No? Que él, cuando empezó a cantar en Guatemala, le tiraban monedas. Nosotros les decimos chocas, que son monedas de 25 centavos. Ok. Entonces, él cuenta mucho que, o sea, y se cuenta mucho en el país que Ricardo Arjona, antes de ser lo que hoy en día es, le tiraban chocas y le tiraban chocas y le tiraban estas monedas y tal, 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 y tal. Y yo decía, no, no puede ser, o sea, que jodido, pero, ¿sabes? Como que no lo dimensionaba. Y este día que yo estaba en este concierto, que era en esta plataforma como un poquito sobre el agua, hubo borrachos que a mí me tiraron botellas de litro. ¿En serio? Y me acuerdo que yo tenía una novia que, y este es un momento muy, muy tercermundista, ¿no? Muy, muy, muy latinoamérica, ¿no? Cortarlo de tercermundista. Pero sí, es un momento muy latinoamérica, porque mi novia de ese entonces fue a hablar a unos militares que estaban ahí, como a decirles, como, miren, esos chavos están tirando botellas, tal y tal, y todo. Y los militares sacaron a los borrachos que me estaban tirando botellas. Pero, quiera que no, fue un poco el vivir ese momento de, ¿sabes? De que, de repente, pues, te quieren echar porque no les gusta lo que estás haciendo. Y también los entiendo, ¿no? Igual no era tan bueno cantando en ese entonces. Ahora, y la mejor pasada como artista, algo que vos dijiste es, hay siempre algo que vos decís, pucha, tengo talento, lo único que no tengo es inversión, etcétera, qué sé yo. Pero que alguien te haya dado un buen, o que conociste a algún artista que vos respetaras mucho. Creo que mi momento más especial como artista fue un día grabando un podcast que canté dos segundos de algo, no me acuerdo ni qué, con Aitana. Y Aitana me dijo que qué bonito cantaba. Y es que yo soy muy fan de Aitana. Entonces, para mí, ese fue mi... Entonces, sí, ya no vuelvo a cantar porque no quiero que Aitana algún día diga, ay, no cantaba tan bien. Sí, que mejor que quede el recuerdo ahí. Mejor que se quede mejor como el recuerdo, como todo, pero sí, esa fue la vez, la vez que más... Ahora, después de eso, dejaste de hacer música, estudiabas, trabajabas... Sí, yo me gradué de marketing. De marketing, ok. O sea, no, y he trabajado toda mi vida. Yo en algún momento trabajé vendiendo perfumes, repartí volantes en la calle, lo que se pudiera, o sea... Me contaste que era guía turístico. También en algún momento estuve como... Más que solo como guía, hacía videos para una agencia de viajes y de fiestas. Ok. Ellos luego eventualmente tuve momentos de guía turístico también, pero honestamente siempre he buscado como que encontrar distintos trabajos en cuestión de que me gusta mucho estar haciendo cosas. Y me gusta mucho, como te decía en un principio, ¿no? Más que ver problemas, yo siempre digo encontrar oportunidades... Perdón, ver cuáles son las oportunidades para encontrar una solución. Entonces, eso era para mí el estar todo el tiempo ahí. Y paralelo a todo tu trabajo siempre mantenías tu carrera artística. Lo inventaba, pero como no me alcanzaba el dinero. O sea, mi problema siempre era el dinero. ¿Cuánto te costaba una producción musical? O sea, no te sabría decir exactamente ahorita cuánto, pero sí sé que solo producir una canción sin video ni nada, digo, en un estudio de alto nivel, creo que a un precio muy básico, son como mil dólares. ¿Y te hiciste videos musicales? Hice, pero solo uno lo pagué. O sea, una vez que justo me cobraron como mil dólares, te digo, o sea, yo me quedé sin ahorros. O sea, ves que tu mamá cuando uno es chiquito te abre una cuenta de ahorros y te dice que nunca la toques. O sea, yo cuando tenía 19, literal la cuenta ahorras de toda la vida. Tampoco tenía tanto dinero. O sea, tendría dinero para dos o tres canciones. O sea, la acabé. Y luego una vez, incluso mi mamá me dijo como mira ahí todo el dinero. Y yo de ya escuchaste la canción. Qué bonita que está. Está ahí para vos, te la dediqué. Le hice pensando en vos. Esa es la que hay. Entonces, pues, ¿qué me habías dicho? Es que no recuerdo qué te estaba respondiendo. Solo sé que tuve una etapa donde me gasté todo mi dinero. Si trabajabas, o sea, trabajabas paralelo a ello, mantenías tu carrera musical. Y te digo, luego entonces iba como ahorrando y ahorrando y ahorrando. Y te digo, trabajaba vendiendo perfumes, por ejemplo. Ese es un trabajo que tuve un buen rato. Y cuando lograba como que ahorrar lo suficiente, producía otra canción. Ok. ¿Con productor de guatemaltecos? Todo. Sí, sí, sí. Todo en Guatemala. Ok. ¿Quién era tu team? O sea, ¿alguno que siga vigente? Sí, no. Realmente siempre trabajé con un chavo que se llama Juan Ferre Herrera. Ok. Que es de 502 Studios. Y era un crack lo máximo. O sea, el día de hoy quiero seguir trabajando con él. Pero es que es muy caro, Juan Ferre. No me alcanza, hermano. Bueno, luego dejaste de hacer música. ¿Y cómo fue el proceso de donde vos dijiste qué tengo que hacer para hacer llegar mi contenido, mi entretenimiento, mi producto a las masas? Mira, como te digo, fueron muchos años haciendo muchas cosas. Pasé desde música, hice vlogs de viajes, hice, ¿cómo se llama? Comentario. ¿Ves? O sea, como que te sentabas y comentabas algún tipo de video. O sea, hice muchas, muchas cosas. ¿Reacciones? Reacciones. Y de repente, pues justo me topo ya con este formato podcast. Y a partir de ahí es que, o sea, lo empiezo a hacer, lo empiezo a hacer, lo empiezo a hacer. Y lo tomé como, como te digo, ya habían pasado como 7, 8 años. Entonces fue de que si esto no funciona, no va a funcionar nada. Entonces lo tengo que hacer al 100. Y pues justo empecé a trabajarlo al 100. Y nada, una cosa llevó a la otra. Y hoy en día, pues todo genial. ¿Y en qué momento dejaste de trabajar para alguien más para trabajar para vos? O sea, ese es otro proceso, pues. Porque uno, la cuestión de que va creando contenido es un rifón dejar lo que tenés seguro por algo que vos querés hacer. Es que fíjate que a mí me pasó que lo que tenía seguro, o sea, yo digo, no te cuento la historia entera porque nos pasaríamos horas aquí, pero perdí mi trabajo por el tema de la pandemia. O sea, yo me quedé sin nada por la pandemia. Entonces era un poco de, o lo, o sea, o hago, o hago. No, como que no había para dónde ir. Y ahí justamente es donde nace un poco el podcast y todo el rollo. No nace al principio de la pandemia. Yo sí pasé casi un año, quiera que no, viviendo de nuevo. En ese momento sí ya de ahorros y con, o sea, en la casa de mi mamá. Entonces yo le pagaba a mi mamá como renta, pero le pagaba algo muy simbólico, digamos. Le pagaba el equivalente a que serán 300 dólares o algo así. Y digo, y ella me tenía en la casa con cuarto y con comida y tal y tal. Que te digo, todo esto iba saliendo de ciertos ahorros que yo tenía. Y más o menos como al noveno mes de la pandemia, creo yo, por ahí o sea. O el 2021, enero del 2021, empecé con el podcast y fue darle y darle y darle. ¿Cómo fueron los primeros episodios con respecto a lo técnico? Porque uno cuando empieza un podcast, vos compras una cosa y después estás dando cuenta que ocupas más cosas para que todo vaya a fluir bien. No, en un principio era error tras error. Y al día de hoy sigue habiendo muchos errores. Pero eso de que ponía las cámaras y se apagaban, se chingaban las tarjetas de memoria, se chingaban los micrófonos, ¿sabes? O sea, era de mucho seguir intentando y seguir corrigiendo. Hay muchos podcasts que no salieron. ¿Alguna vez de todos los podcasts que no salieron, cuál te dolió que no saliera? O sea, hubo uno que no salió. Bueno, es que han habido varios que no han salido. Por ejemplo, una vez grabé con un chavo que se llama Umbe, que es lo máximo. Y el de él me había gustado mucho, pero el audio falló. Por darte un ejemplo, ¿no? Pero uno que estaba muy, muy gracioso, fue uno que eso ya fue en México. O sea, fue el primer podcast que grabé en México. O el segundo, tal vez. Y era un podcast con cuatro chavas que se dedican al Solo Pants. ¿Sabes? Es que no lo digo porque creo que YouTube desmonetiza por la palabra. Pero el podcast era muy gracioso. O sea, y muy choqueante porque contaban algunas cosas que ellas habían vivido, experimentado en donde había un lado muy cómico y otro lado muy profundo. Y el podcast justo tuvo errores de audio Así de gravísimos Y fue, no, no va a salir A mí me pasó recientemente con uno Es una cuestión Y te va a seguir pasando Pensé que a mí me ha pasado con al menos 30, 40 episodios que no han salido O sea, que se grabaron Y que por la razón que sea no salieron O a veces pasa que la conversación No fluye o algo Sí, no te da el match Puede suceder Mira, eso es una de las cosas Que uno cuando va iniciando a hacer contenido Que la gente siempre piensa que es fácil La gente dice, ah, lo que vas a hacer es fácil Si fuera fácil Hubiera un montón haciendo lo mismo Y de manera más fácil Y es lo que muchas veces la gente no entiende Y el sacrificio que Y la frustración eventual que te da Porque cuando las cosas no salen como querés Sí, mira, yo lo que creo es que A lo mejor Hay ciertas cosas que son fáciles En cuestión de que O al menos como yo lo veo Cuando uno lo ama tanto O sea Aún lo difícil Se disfruta ¿No? Y eso lo hace un poco más fácil En ese sentido A mí me gusta pensar Que lo que hago Es fácil ¿No? Pero porque Lo disfruto mucho Como te digo Lo que pasa también Yo una vez lo leí De que cuando uno hace algo Con tanto amor Que lo haces ver tan fácil Por eso la gente piensa Que es fácil Pero definitivamente Del lado técnico Es complicadísimo O sea Al menos mi podcast Hoy en día O sea Yo hay veces que grabo Por decirte algo Con seis, siete cámaras Simultáneamente O sea Hay dos interfaces de audio Hay iluminaciones Hay tal, tal, tal ¿Te imagino que tenías Grabadas por cámaras Por backup Outdoor Sí, o sea Imagínate que están Los audios principales Hay audios Hay audios de emergencia Hay cámaras principales Hay cámaras de emergencia Porque te digo Ya he pasado tantos Tantos cagaderos Y justo lo que te iba a decir De nuevo Cuando uno disfruta algo Se vuelve O se hace ver fácil Porque uno se lo goza mucho Pero Para que las cosas Se vean fáciles Hay que Perfeccionar lo difícil Y hay que dominar Al cien por ciento Lo difícil Y creo que eso Para mí ha sido siempre Mi prioridad Como que buscar Reinventarme Constantemente Para A No quedarme Como desactualizado Y B Saber cómo solucionar Como cualquier problema Que pueda Que pueda ocurrir Y con respecto A tu podcast ¿Vos ejecutas todo solo O tenés un equipo de trabajo? Durante un año y medio Creo Lo hice todo solo Así todo O sea Vos grababas Audio Cámara A sentarse Sí Como ahorita Pero era bien complicado Porque Te digo Como que yo estaba En la conversación Y me tenía que estar fijando Que las cámaras No se apagaran Y tenía que fijarme Que el audio Estuviese grabando Y que la luz Estuviera tal y tal Y como te digo Siempre van a haber errores O sea En todas las grabaciones Siempre Aunque sea algo chiquito Algo va a suceder Entonces Hoy en día Ya aquí Ya en México Ya tengo un equipo De De algunas personas Que me ayudan Y aún así Hay errores O sea Es lo que te digo Como que Parte de Hacer grabaciones De este tipo Pues es Que a veces Habrán Habrán errores Es parte de Pero uno pues Poco a poco Los va solucionando Ahora vives aquí en México Ahorita Estoy como en una etapa De transición Entre Entre Guatemala Y México Ahora De tu punto de vista Como creador de contenido Que ya estás Técnicamente Por vivir en México Este ¿Cómo es De manera macro Cómo Qué significa Ser creador de contenido En países centroamericanos De tu punto de vista De O sea Pero como Todas las limitantes Que tiene Como porque si te vas Es porque encontraste Limitantes en Guatemala Mira Fíjate que en mi caso Es como Como el podcast Quiera que no es En mi caso No Platicar con distintas Personalidades Quiera que no En México Está la industria Más grande De creadores De contenido De actores De De Esas personalidades En general Del mundo hispano Entonces para mí El tema México Es Es muy conveniente En cuestión de que Aquí están Muchas de las Grandes personalidades Del mundo hispano Por ejemplo También he ido mucho A Colombia Porque en Colombia Hay muchos cantantes ¿No? Hay mucho De la industria De la música Me encantaría Ir a Puerto Rico También Y En sí Para mí Más que haya Limitantes En Centroamérica Es que Me gusta mucho Como romper barreras Y romper fronteras Y buscar Encontrar Como las Oportunidades En muchos Lugares Entonces por ejemplo Cuando yo estaba En Guatemala Para mí fue Y mis primeros Entre mis primeros Creo que son 100 episodios Justo hay muchas Personalidades De mi país Porque era de Voy a buscar Como que desarrollarme Al máximo nivel Posible en mi país Y luego Sentirme como Más cómodo Y más con experiencia Para hacer estas Transiciones A distintos países De Latinoamérica ¿No? Que es como La audiencia Con la que Me he sentido Más cómodo Hasta ahora Pero eventualmente También me encantaría Por ejemplo Viajar a España Y algún día Grabar con Ibai Y algún día Con Auronplay Y llegar a las ligas De poder grabar Con ellos Me encantaría Me encantaría Algún día Grabar con Personalidades Así Y de México ¿Con qué tipo De personalidades? Como bueno Hace poco Uno de tus últimos Podcasts fue Con Whatever Tomorrow Sí Mira Han habido Personalidades muy cool Tipo justo El Whatever O Jimmy Pongámoslo a prueba Alex Stretchy Pero aún hay Muchas personalidades Que algún día Quisiera entrevistar No sé Tipo Luisito Comunica Por ejemplo Juan Pazurita Realmente a mí Lo que me gusta Tener en mi podcast Es a personas Que yo admire Y con las que La conversación Se disfrute mucho ¿Sabes? Alguien de De quien su historia Sea muy cool De conocer Alguien Con quien Sienta yo Que justamente Tengo la oportunidad De aprender Cosas nuevas Siempre me gusta Como que Aprender Sobre cuál es Tu perspectiva Sobre algo Y cómo Puedo Digo incluso Cuestionarme A mí mismo Ciertas creencias Que puedo llegar A tener De X, Y O Z tema Correcto Y la adaptación Del Modus Vivendum De Guatemala A México En estos días ¿Te ha costado Un poco A Bueno no sé Si en Guatemala Pues tenías Estufando Vos salías A las calles Te tomabas fotos La gente te conocía Y ahorita que en México Pues me imagino Que es como Empezar de cero Casi Sí mira Mira como te digo O sea yo ahorita Estoy en una etapa De transición O sea Yo sigo viviendo En Guatemala Pero viajo Mucho a México Justamente porque De repente me hablan De distintas O sea Distintas personalidades O Personas para que Grabemos Para que hagamos Cositas Pero actualmente Como que yo sigo En Guatemala Lo que ha sido Interesante Justamente Es ver Como poco a poco Eso va cambiando De que en México Yo los primeros días Venía Y era ¿Sabes? ¿Cómo decirte? Me sentía nervioso Como que era Un lugar nuevo Es un lugar muy grande Es muy Como muy único También La Ciudad de México Es muy masiva Y en Guatemala Yo estaba como Más cómodo ¿Sabes más? Sí, obviamente Es tu zona Es tu territorio Está en mi zona De confort Entonces es como Que salir Y encontrarme En un espacio Tan grande Tan masivo Y tan distinto Quiera que no En un principio No sé si me asustó Pero si era como Wow No, o sea Aquí es diferente Pero creo que Poco a poco Cuando uno Lo curioso de salir De tu zona de confort Es que hace tu zona De confort Más grande Entonces Al momento de que Uno va Conociendo nuevas personas Comiendo nuevas comidas ¿Sabes? O sea Viviendo nuevas experiencias Vas ampliando eso Y quiera que no Lo bonito es que Poco a poco Me he sentido Como te digo Más cómodo Más tranquilo Y más A gusto En un lugar Que sinceramente Me ha acogido Super bien Sinceramente Me he encontrado Con personas muy buenas Que me han dado Mucho cariño Y que me han hecho sentir En casa Aún estando lejos Ok Bueno Eso es Una cuestión De experiencia propia O sea Una cuestión Que solo lo entendería Quien lo vive ¿Me entiendes? Yo hace unos días Visité Europa Con la intención De quizás Quedar más en Europa La cuestión De creación de contenidos Pero Europa A México Es muy diferente En México Te sentís Medio en casa Hablas español Misma casi Una cultura gastronómica Muy similar Estás Casi en casa Mientras otro continente Ya son otros 20 pesos Vos viste en España Creo Estuve como dos o tres años Viviendo en España Y aún así Hablando español Es muy Sí Es distinto Es distinto Muy diferente ¿Verdad? Y me imagino que pues En tus metas Como decís Vos estabas Regresar a España Pero ya como Como con ese podcast A entrevistar A entrevistar A las personas Sí, hoy en día Lo veo distinto Porque en su momento Era O sea, yo tenía pareja En España Tenía mis amigos En España Tenía mi casa En España Tenía todo en España Pero hoy en día Ya no Y cuando ya no pude Regresar por la pandemia Y todo esto Quiera que no Lo que ansiaba Era poder volver A esa nueva zona De confort Que había construido ya Pero hoy en día Justo lo veo más Como seguirme dando La oportunidad De conocer todo el mundo Y de conocer a personas De todo el mundo Y de grabar Cosas bonitas Con quien quiera grabar De todo el mundo Correcto Ahora Dentro de tu podcast ¿Cómo llegaste al formato Que tenés ahora? Porque me dijiste Que es como comedia Es comedia Comedia, romance Y cotidianidad ¿No? O sea, cualquier cosa Con la que ¿Qué tanto probaste Para llegar a eso? Pues más que probar O sea, fue Imagínate Me tomó Me tomó Bueno, no sé cuántos episodios Pero mínimo Mínimo unos 30 40 o algo así Episodios Para Llegar como que A un punto En el que dijera Ah, esto está cool Pero luego Fueron otros 50 episodios Para encontrar Un nuevo punto Que dijera Esto está todavía más cool Y luego otros 50 episodios Que justo ahorita Voy por los episodios 150 Para encontrar Otro nuevo formato Que dijera Está más cool Entonces no te puedo decir Qué tanto O qué cosas provee antes Solo te puedo decir Que el mejor consejo Que yo le puedo dar A cualquier persona Es que constantemente Busquen reinventarse Y reinventar E innovar En los proyectos Que están Emprendiendo Porque quiera que no El mundo Pues va volando Va volando Es bien efímero Va muy rápido Va muy rápido Correr Y Dentro del podcast ¿Qué temas nunca tocas? Política y religión Son los temas que O sea Si tuvieron la oportunidad De entrevistar a un político Ninguno te llamaría Ni Bukele Ni No, no La verdad es que No soy una persona Que se dedica Al tema de política Y por lo tanto Creo que no me corresponde No, o sea Para mí El objetivo de mi podcast Es crear espacios En donde podamos desconectar Justamente de Cosas que nos estresan De la realidad Entonces me gusta Más darle En mi espacio Como te digo Énfasis a Situaciones Cómicas Románticas Con las que cualquier persona Se pueda sentir Identificada Para que podamos Como que encontrar Literalmente Un segundito Ajeno A lo que Es el caos Hoy en día Del mundo Yo que sé Político Ya te digo Religioso Polémico De lo que viven las personas De los problemas diarios De una sociedad Sí, me gusta Como que Dar una Una pequeña Una buca Y refrescante Fuera de De todo ese estrés Ahora ¿Cómo llegaste a lo romántico? ¿Vos sos como hombre Ya en pareja ¿Sos un hombre romántico? Sí Sí, me encanta ser romántico La verdad O sea Y lo decía ahorita En un podcast Que estábamos grabando Con unos amigos Que yo sí era De los que quemaba Las cartas Después de las relaciones No, 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 no Cuando le escribí una carta A una chava Como que la quemaba Para que se viera vieja No, no sé si se hacía eso Ah, el efectito Ah, el efectito De carta vieja Eso Eso lo hacía Y Y me gustaba Me desbloqueaste Un recuerdo ahorita Sí, sí, sí Me gustaba mucho hacerlo Porque Desde chiquito Como que Y con tu pareja ¿Tu pareja también hace contenido? Sí, sí Este ¿Cómo se conocieron? O sea Porque ella hace un contenido También bastante Y un power No, nos conocimos En el podcast La vi un día en Instagram La invité al podcast Y ahí Y todo fluyó ¿Sí? ¿Cómo fue? Si puedo saberlo Porque O sea Ustedes dos tienen un fandom Bien cool ¿Me entiendes? Y no sé Me parece bien curioso ¿Cómo fluyó Esa parte romántica Entre ustedes? Yo creo que cuando Yo siempre lo digo Que cuando es Es Digo Cuando uno sabe Sabe ¿No? O sea Hay personas que conoces Y no No son las relaciones O sea Hay amistades Y hay personas que uno conoce Y pum Como que instantáneamente Uno hace click Y creo que entre ella y yo Fue un poquito eso O sea Te digo De verdad Nos conocimos Cinco minutos antes de grabar El primer episodio del podcast Y fue eso De que ella entró Y yo Sentí inmediatamente El El chispazo ¿Por qué decidiste Entrevistar a ella? No La decidí entrevistar Porque Si no me equivoco Yo en ese entonces Grababa con un amigo Y por lo que sea Él no podía O sea Él me había cancelado Una grabación O algo Y justo Yo la había Como que visto en Instagram Ella me había tirado Un par de likes Y justo yo Todo empieza con los likes Todo empieza con los likes Y Y dije Pues O sea Me urge grabar Porque te digo Yo estaba con esta mentalidad Se acabaron las excusas Tengo que Producir Y hacer Y hacer Y hacer Y me urgí a alguien Con quien grabar Y dije Le voy a decir a ella A ver qué pasa Porque ella era Conductora de televisión Entonces justo Yo como estaba buscando Personalidades Y todo el rollo Ella era conductora Y dije Le voy a escribir a ella A ver qué pasa Y en ese instante Este Cuando La viste ¿Qué fue lo primero Que te gustó de ella? Es Es raro Porque justamente Pues O sea Obviamente Obviamente Mi novia Es una chica Guapísima O sea Ella es hermosa Es de las mujeres Más lindas Creería yo Pero al menos A mis ojos Es la mujer Más linda Es de las mujeres Creo yo Más bonitas Que ha existido En el mundo Pero realmente Para mí Lo más atractivo Y lo más sexy Que yo encontré De ella En un principio No fue Tanto su físico Sino que es una mujer Muy trabajadora ¿Sabes? O sea Yo encuentro Extremadamente atractivas A las mujeres Trabajadoras Que como que Se dedican mucho A lo que hacen Y pues En el caso De nosotros Yo justo Chequé su perfil Y vi como que El contenido Que ella estaba haciendo Y las cosas Que ella publicaba Y para mí Eso fue lo que Me gustó un chingo Pero bueno Pero Ok Suele pasar ¿Verdad? Y lo digo aquí Con respeto Pero la invitaste Porque te llamó La atención Física O sea Te llamó la atención Te llamaba la atención Su perfil Te llamaba la atención Por ese punto Fue que la invitaste O qué pasó Cómo surgió Sí O sea Realmente Creo que tu pregunta Va como que Si la invité Porque me parecía guapa Porque te parecía guapa Correcto Y no Realmente no Porque Te digo Suena raro Pero Personas guapas Hay muchas ¿No? Pero personas Que te seduzcan Con su forma de pensar Y con su forma de actuar Y que genuinamente Te encanten Como con la mente Hay poquitas Entonces Para mí En un principio Más que verla Solo como una chava bonita Lo que yo encontré En ella Y lo que Te digo Me pareció Extremadamente sexy Fue el ver Lo trabajadora que era Y lo cool De las cosas Que ella estaba haciendo En su caso Ella era conductora De televisión Me pareció Demasiado sexy Además Que justamente Era conductora De fútbol Y yo amo el fútbol Ella es de deporte Ajá Ella en ese entonces Era deportiva Pero además de eso Hacía Digo Te digo Este contenido Donde mostraba Su vida Mostraba esto Mostraba lo otro Y para mí Eso fue lo que Me gustó mucho Ok Pasó ese podcast Disfrutaron el podcast ¿De qué hablaron Ese podcast ¿Te acordás? Ese primer podcast Creo que fue un podcast Donde hablamos De que las mujeres Dan el primer paso O algo así O sea No sé Lo podría checar aquí Porque por aquí Lo tengo Pero justo Fue creo que Las primeras veces Que yo hablé De amor En un podcast Mucha gente dice Y comenta En ese podcast Que fue nuestra Primera cita Sin darnos cuenta Que era nuestra Primera cita Y es así ¿No? Porque Quiere que no Ahora estamos saliendo ¿Y has visto ese capítulo Completo? ¿Que si yo lo he visto? Si yo lo edité No, no Pero Me refiero Me refiero Si después de editarlo Después de la relación Después del tiempo ¿Has vuelto a ver ese capítulo? A veces O sea Si Si lo he visto Lo he visto alguna vez ¿Y cómo te ves A sí mismo En ese capítulo? Porque Seguramente Tímido Tímido O sea Incluso Si ves mis podcasts Hoy en día Yo Yo hablo como Con mucha más energía O así tal y tal En ese podcast Estaba todo asustado Creo yo O sea Si estaba como Y hablo así Como ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenida a Pic Podcast O sea Como que sí le hablo Como con miedito Sí Y justamente Se llama El podcast se llama Secretos que las mujeres Le ocultan a los hombres Y viceversa Entonces Si hablamos como de esto Que te digo Y fue de tus primeros temas Que tienen que ver con sentimientos Sí Fue de las primeras veces Que hablamos de cosas de amor Porque todos los podcasts de antes O sea Lo estoy viendo aquí Y de Y de Y bueno No sé si te acordás Y si no te acordás Es válido Pues has grabado tanto Y has pasado hace tanto tiempo ¿Qué respuesta De todas las que ella te dio En ese podcast te gustó Y vos dijiste Wow Te digo Este tema De que las mujeres Dan el primer paso Me llamó mucho la atención Porque justo me dijo Que las mujeres Como que se El primer paso Que ellas dan Es Como que de alguna forma Posicionarse Esto justo Se me hizo un clip Ahorita viral Porque lo estaba volviendo A platicar con unos amigos Posicionarse Para que los chavos Según nosotros Demos el primer paso Pero ya ellas Como que planificaron Que nosotros Demos el primer paso O sea Ellas preparan el escenario Para que vos Para que vos Caigas la trampa Por si lo llamamos así Sí Bonitas trampas Sí Bonitas trampas Trampas que valen la pena Pero sí Entonces Pues justamente Fueron esos temas Y quiera que no Ese argumento Me pareció muy interesante Fue Pues sí O sea Sí es como Nosotros pensando Que Que uno es el que Es para Y una idea Pero son Son ellas Las que saben todo Las mujeres saben todo Sí Eso es algo que yo siempre he dicho La mujer va Cuando nosotros vamos La mujer ya viene tres veces Probablemente En la mayoría De las cosas Algunas sí Que tienen No calculan bien los riesgos Pero la mayoría Sí saben A lo que quieren Ahora Pasó el podcast Hablaron al día siguiente ¿Cómo fue esa primera charla? ¿O qué pasó después De ese podcast? ¿Le invitaste a tomar un café? Sí No Ese día Ese mismo día El podcast Después le invité a almorzar Entonces fuimos a almorzar Como que Pero fue Fue como Ah no Ya que grabamos O sea Para darte las gracias Por haber sido mi invitada Te invito a almorzar O algo así Y no te dijo ella después ¿Y haces esto con todas? Creo que sí Creo que sí Me lo preguntó yo Es que no me acuerdo No me acuerdo Y es que realmente Ella creo que Era la segunda mujer Que había estado en el podcast ¿Sabes? O sea La primera era justamente Una cuata Una amiga Con la que no Pues no fui a almorzar después Sí Obviamente pues Pero Pero sí Así en algún momento Me preguntó Que si era Como que algo normal Que yo hacía Y yo creo que le dije No Yo a mis invitados O sea Si puedo ¿Sabes? Como que yo quería Como pretender Que era algo Como muy equis Pero realmente Para mí Sí fue que Me encantó ella Desde el momento uno O sea La conocí ahí Y me choqueó Ok Pasó eso ¿Pasaron más episodios Con ella? Sí Hubo unos cuantos Pero ahí ya vibraban O sea Ahí ya tenían ese Sí Pero no tenían nada O solo vibraban En sí ¿O cómo fue Ese primer contacto Donde ya por lo menos Eran casi El queje famoso Casi algo No No El casi algo Es otra cosa Porque el casi algo No llega a nada ¿Sabes? O sea El casi algo Es una Cuidado con sus términos Pero El casi algo Es cuando Cuando una persona Solo no llega a nada ¿Sabes? Como que Nunca evoluciona Te quedas estancado Como en la etapa De De casi algo Ok Que llegan Técnicamente Como amigos con derecho O O queda antes de eso Es que el casi algo Es 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 una Es ¿Cómo decirte? Porque hay una Hay una diferencia Entre ser salientes O como que estamos saliendo A ser casi algo Estar saliendo Si es la previa A que sean novios O que pase algo realmente Casi algo Es cuando están saliendo Por demasiado tiempo Ah ¿Sabes? Cuando Cuando ya no pasó Ajá Cuando se queda ahí Desde que Llevamos un año Ahí que nos damos Y no pasa nada Ok Es por ahí Pero no O sea Como te digo Fue algo muy natural O sea Poco a poco Se fue dando Nos íbamos conociendo Y sinceramente Sí fue como muy Como yo Siempre le digo a la gente Como que sí fluyó ¿Sabes? Como que No hizo falta Forzar nada Y tu primer beso ¿Y tu primer beso con ella Fue el del podcast? O sea justo Creo que se hizo Como muy conocido El hecho de que O sea Realmente ese fue El primer beso Sí O sea Mira El beso Como más Conocido Tuvimos un momento Tuvimos un momento Justo que En el podcast Se hizo muy Muy conocido Que fue Un beso Que nos dimos O sea Fue el Perdón 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 ¿Ondos vas a empezar? Para tener Mira Antes de que me hicieras La pregunta Del primer beso Ok Y yo te cuento esto Dale Entonces ¿Cómo fue ese primer beso O ese beso famoso Que pasó en el video? Mira Tuvimos justo este beso Que se hizo muy conocido Dentro del podcast En el que Muchas O sea Como ya habíamos tenido Un par de grabaciones Muchas personas comentaban Que teníamos bonita química Que nos miraríamos bien Como pareja Que esa es otra cosa O sea Es lo que te digo Cuando las cosas fluyen Fluyen Y creo que incluso La gente se da cuenta O sea La química se nota Incluso en otras personas Entonces Lo que nos pasó Fue que Mucha gente nos comentaba Que deberíamos de estar juntos Y justo un día Hablando del tema En un podcast Como que yo Me armé Ahí sí Que un poco de valor Y fue Va Vamos Y me levanté Y ya nos dimos un beso Pero Es bien rifón El que te hiciste O sea Ella no sabía el beso O sea Ella no sabía Que yo me iba a levantar ahí No Ella estaba leyendo Ella estaba leyendo Los comentarios Yo no te voy a mentir Como que sí Lo traía más pensado O sea Solo quería buscar El momento exacto Para abordarla Y que no te rechazara Ahora digo yo Como que Como te digo Cuando ya la química Como que se siente Se siente O sea Yo ya había dicho Como que O sea Si Se tiene que dar De alguna manera No sabía bien Cómo iba a pasar Ella no sabía Que yo le iba a besar En ese momento Pero pues se dio O sea Cositas que pasan En el día a día De la gente Y luego de eso Te le declaraste ¿Para cuánto tiempo Pasó al O sea Antes de ser novios Si salimos Creo que como dos meses Dos meses No Yo Yo he llegado Bueno Yo la última vez Que me le declaré A alguien Fue Hace 12 años ¿Cuántos años tienes? 31 O sea A los 19 A los 19 años Y Pero ¿Por qué tanto tiempo? O sea ¿Qué onda? Fue una cuestión De Dos factores Una Yo quería Enfocarme Tanto en lo mío Para primero Tener algo mío Y luego pensar en eso A veces Quizás No estarás de acuerdo conmigo Porque vos sos más romántico Que yo totalmente Este Pero yo soy de los que pienso Que el amor joven Te atrasa Ok Entonces porque A veces Uno deja de hacer cosas Para no complicar La situación Con tu pareja Entonces Lo que sí he tenido En estos En este Todos estos años Que he salido con personas Pero yo nunca me las he declarado Se me han declarado Sí Y yo digo que no ¿Pero ya ha valido la pena? O sea ¿Ya llegaste a donde querías llegar? Sí Ha valido la pena Porque He tenido El tiempo suficiente Para trabajar en mí Y no detenerme por alguien ¿Me entiendes? Pasa la circunstancia De que muchas veces He conocido relaciones Donde Hipotéticamente Seamos más chavalos 23 años quizás Y mi relación Le salió una beca A estudiar a otro país Y no se va por amor ¿Me entiendes? Y aunque yo le diga Andate No se va por amor ¿Me entiendes? Ya Y así pasa con una vez Cuando En hipotética No Como sí me pasó Donde yo tenía eventos De beatbox Que tenía shows Con bailarinas Y todo ese rollo Y mi novia Era incapaz De En ese momento De Entender Que era entretenimiento Y que era parte De un sueño Que yo tenía En ese momento Y yo decidí Que esto creo que nunca Lo he dicho A mi exnovia A mi última novia De ese año Yo la corté Amándola Y el día que la corté Yo no tengo Yo no tengo recuerdo De ese día Ok Yo no sé Que pasó ese día Yo solo sé Que estoy seguro Que yo sé Que yo la corté Porque yo ese día Decidí entre mi carrera O tener una relación ¿Me entiendes? Y es válido Y en este caso O sea Lo que estás diciendo Es que era una persona Que no A lo mejor No con mala intención Pero no te apoyaba En ese sentido Correcto Sí No con mala intención Porque estamos claros Que a los 18 años 19 años Ninguna persona Tiene la madurez suficiente Para aguantar Que tu pareja Sale con Claro Claro ¿Me entiendes? Pero yo lo que te iba a decir Es definitivamente Cuando O sea Hay una frase que dice Solo Vas rápido Juntos Vas lejos O sea Y esto no solo es necesariamente Como para parejas Digo Sí Va para cualquier equipo En la vida O sea Por decirte algo Yo antes Hacía el podcast Totalmente solo Y la verdad es que era A mi ritmo Hoy en día A lo mejor con un equipo Puede ser que hay cosas Que se atrasan un poco más Pero vamos con un camino Más definido A lo que me refiero es No que haya que tener pareja Para llegar lejos Pero cuando La persona correcta Está con uno Al final No creo que sea algo Que te atrase ¿Sabes? O sea No La persona correcta No te va a atrasar No Obvio Pero O sea Pero te lo digo Hacer retrospectivo En esto Vos como figura pública Como Persona que está En el medio Digital Y toda esa onda Para vos ¿Ha sido fácil Conseguir pareja Que entienda Tu estilo de vida? Mira Es que en mi caso Quiera que no O sea Obviando a tu pareja Porque se dedica A lo mismo Mi carrera Mi carrera fue creciendo Justo Junto a ella Pero como que Un poquito a eso Me refiero O sea Yo no sé Esperaría que sí Pero no sé Si vamos a estar juntos Digo Para el resto de la vida No Porque la vida O sea La vida es Incierta Es incierta Las cosas pueden cambiar Yo me podría morir No sé Cualquier cosa Podría pasar En cualquier momento Pero sí Sé que tanto Mi caso Como casos De distintos amigos En muchas ocasiones Es Que Quiera que no Tu compañera O compañero de vida Se vuelve un poco También parte De tu gasolina Para crecer ¿No? Pero eso es Cuando la persona Con la que estás Es la persona indicada O sea Eso es cuando Encontrás a una persona Que va a tu ritmo Digo Quiere algo similar a vos Y no espera Que vos la jales Sino que ella Se pone ahí a tu lado Es que se trata De hacer equipo O sea El tema de las relaciones Es que es De juntos hacer equipo Y juntos impulsarse No quiere decir Voy a hacer tu trabajo Por ti Pero quiere decir Voy a estar ahí Para los momentos Donde necesites Con quien llorar Con quien hablar Con quien desahogarte Con quien esto Y también con quien reír ¿No? Y ser vos también Quien le dé a la otra Persona Una plataforma Emocional En cuestión de que Cuando A veces solo hace falta Que una persona Crea en ti ¿Sabes? O sea Con una persona Suficiente Que genuinamente Crea en ti A veces eso te ayuda A tener como que Esa chispa Que no tengas pareja Entonces significa Que no te va a ir bien No, no, no Para nada No me estoy refiriendo A eso Pero si me estoy refiriendo A que realmente Rodearte De las personas Correctas Es uno de los En mi opinión Factores más importantes Para tener éxito Entonces puede ser A través de amistades Puede ser A través de familiares Que genuinamente Te aporte Puede ser A través de una pareja El punto Que como que Estoy tratando de dar Es no necesariamente Una pareja Te va a atrasar ¿No? No, es que Yo no digo que Yo no digo que Netamente te atrasa Yo solo digo que ¿Puede complicarse Estas cosas? Sí, a lo mejor sí Porque tu tiempo No está tan libre Como si estuvieses soltero Sí, bueno Pero la realidad Es que O sea, al menos yo Por ejemplo Yo solo duermo Cinco horas Pero si fuera Una persona saludable O sea, durmiendo Ocho horas al día Yo creo que Asumiendo que tenés Dieciséis horas De día Hay tiempo O sea, hay tiempo Para ordenarte Estructurarte Y utilizar De esas dieciséis horas A lo mejor Ocho horas para trabajar Y en las ocho horas Restantes Tenés, por ejemplo Por darte un número ¿No? Tres, cuatro horas Para invertirle A tus relaciones sociales A tu pareja A tus amigos Tal y tal Tres, cuatro horas Para de repente Ocio Para descansar O sea, hay espacio En la vida Y en el mundo Como para hacer las cosas Pero A, uno lo tiene que querer Y B Hay que Hay que Ordenar Como que Bien las ideas Bien las ideas Y tener muy claro Cuál es tu norte Porque una vez Uno tiene claro Su norte Como que uno empieza A trabajar en pro De acercarse Cada vez más a él Sí Bueno Es un tema debatible Vos y yo somos diferentes Con el tema del amor No, se vale Se vale Está bien Y yo soy de los que En mi postura Yo soy de los que Pone primero A mi salud mental Antes que complicarme Un poquito Con la relación Aunque Está bien Se vale Pero aunque Las complicaciones A veces son parte De un A veces las complicaciones Se vuelven opio En una relación Que se Las tenés ahí Sabes que son malas Pero las querés mantener ahí Por alguna X o Y razón Sea una aferración Sentimental Sexual Física Económica Etcétera Entonces hay tantas formas Pero Yo soy de los que Por mucho tiempo Ha evadido eso Quizás No, no, no Quizás Confirmo He perdido muy buenas mujeres En el camino Este Y pero aún así No me arrepiento de ellas Porque al fin De ellos Porque al final Yo no era el que ellas Necesitaban En ese momento Porque también Entre todos los tipos De hombres que hay Yo soy de los que Digo lo que quiero En la En entrada Si yo quiero Algo físico Algo carnal En el día uno Mantengo todo Pongo todas las cartas En la mesa Porque así nadie Pierde tiempo ¿Me entiendes? Pero está bien Y está bien Y es un formato Que es un poco Cínico ¿Me entiendes? Porque uno se vuelve cínico En el hecho de que Hola Me interesa Yo no quiero amiga Yo quiero tener esto O a veces que No Y está bien Porque como decís Te ahorras tiempo Pero lo único Que yo sí te diría Es No en el tema De relaciones Porque de nuevo O sea es que Tampoco se trata De tener pareja Por tener pareja Pero lo único Que sí creo yo Que vale la pena Es a veces Darse la oportunidad De conocer A las personas Y de entender Que la vida Es un balance O sea No puedes Por mucho que A mí me encantaría Porque yo soy obsesionado Con el trabajo Por ejemplo Pero no puedo pasar 16 horas del día Trabajando ¿Sabes? O sea no Mi cerebro Necesita también Otros estímulos Como te digo Ya sea de entretenimiento Ya sea de alguna relación social O algo Entonces vale la pena Justo darse la oportunidad Uno De tener como El balance De distintos ángulos Eso lo comprendí Hasta el año pasado Porque yo soy Man trabajador Yo soy un brother Yo soy un loco Que en la mañana Tengo mi Así Tengo mi producción De guión De contenido De mi programa De televisión En la tarde Agarro lo de mis clientes En la noche Agarro mi podcast Más noche O organizo Quien me edita El contenido O hay contenido Tan específico Que solo yo Dejo Que solo yo Le edito Entonces A veces Mi viaje Me va en eso Pero te digo Eso también Me ha ayudado A no tener El tiempo de ocio Para hacer otros planchos A tener planchones Sentimentales Por decirlo así Y hasta ahora Me ha funcionado Pero el año pasado Quise dar la oportunidad Y en eso me mantengo ¿Me entiendes? Pero Pero Aún así Hay puntos bien bajos ¿Me entiendes? Que todavía no estoy dispuesto A discutirlo en un podcast Está bien No Se vale Lo único que yo te diría Justo es Y te lo digo Porque te entiendo O sea Yo soy un enfermo Con el trabajo Y sí trabajo muchísimo Creo que Creo que cualquiera Que justo quiera Romper las barreras De sus sueños Y llegar al máximo Nivel posible Pues tiene que trabajar Muchísimo Pero Si lo único Que haces Todo el tiempo Es trabajar Y no te das Otros estímulos Llega un punto Donde te quebras O sea Llega un punto Donde tu mismo cuerpo Empieza a sentirse Tan saturado Que ya No avanza Fede que cabal Bueno no sé Creo que a vos te lo dije Bueno Ahí está mi machilito De equipo Y hasta De todo este viaje Hasta ahorita Decidí sacar Para grabar esto ¿Me entiendes? Yo siempre viajo Y siempre que viajo Soy un obsesionado Siempre ando a mi GoPro Mi equipo Yo grabo Todo lo que yo pueda ver Que sea contenido Entretenimiento Que pueda gustar a la gente Y lo ando grabando Yo creo que este ha sido El primer viaje En los últimos 7 años Que no he sacado mi cámara Para grabar algo Y me he sentido bien ¿Me entiendes? Me he sentido súper bien Me siento fresco Está muy bien Porque si no O sea yo por ejemplo Con Justo con mi novia Tengo una regla Y es que Si salimos En ciertas citas O sea está prohibido Sacar el teléfono Y grabar story De lo que estamos comiendo Por decirte algo Como muy básico ¿No? Porque a mi me gusta Disfrutar los momentos A veces Sin tener cualquier cosa De cámaras O trabajo enfrente Y creo que Para la gente Que nos escucha Digo como para Dejar así como Una lección final Sería Sería Es un bonito consejo De Entiendo que Los teléfonos Y las computadoras Y la tecnología Entre comillas Nos conecta Pero a veces La mejor forma De conectar Es desconectándose Entonces Aprendan a desconectarse ¿No? Es una manera De darle A las personas Que te rodean Genuinamente La versión de ti Que se merecen Que es una versión Que está en el momento Y no en lo que está pasando En un mundo digital Correcto O como decía Jackie Chan En karate Que mucho de todo Es malo Así es Así es Grande Jackie Chan La verdad Muy interesante Tu personalidad Como Vémoslo dijiste Eso es diferente En podcast Que Sí Que personas Son bien calladas Y todo ese rollo O sea La gente No se lo espera Pero yo soy muy tímido O sea Soy muy tímido Y No sé O sea ¿Sabes? Incluso ahorita Es como raro para mí Porque normalmente Yo tengo el control De toda la grabación ¿Sabes? Aquí es como Bueno Espero no decir Una tontería No, pero tranqui Bueno Espero loco Pues seguir en contacto Con vos Te invito a Honduras No Definitivamente Hay que ir a Honduras Tenés que ir a Honduras De mi parte Tengo un regalo Vamos a sacar acá Siempre es bueno un regalo Este No sé si te queda loco Pero Pues Es la camisa oficial De la selección Sé que te gusta el fútbol Sí, me encanta el fútbol La camisa Nueva de la selección nacional Miren Y es totalmente O sea Esta es la Esta es la de casa La de casa Ah, pues está muy bonita Me encanta Y es la original ¿No? Entonces De mi parte Pues No, pero muchas gracias Cuando vayas a Honduras Tenés que ir con esta No sé si tenés que bajar de peso Para que te quede Pero Pero Así me Me llevé Me llevé Una camisa de regalo Y un insulto No Me encanta Es que talla chiquito Talla chiquito Calculando tu Yo sé que eso es L Pero esa no es L Pero estamos La verdad No Definitivamente gracias Honestamente Me gusta un chingo Porque justo hoy Creo que vos compraste Una camisa De México De México De la selección de México Y dije Ah, que chingón Estaría hacer una colección Una colección de los países De los países Justo como que Porque voy a hacer gira De podcast hasta ahora Entonces pues mira Esta va a ser la primera De la colección Y genuinamente te la agradezco Hermano Muchas gracias De todo corazón Ya me la voy a poner Solo que tengo que bajar Unas libras Como decís Y a ponerse al día No, pero creo que te cae Y es que es engañosa Quizás es engañosa No, si me va a quedar Si me va a quedar Y bueno Este Espero Pues el próximo podcast Sea O en Honduras O en México Va, perfecto Más producido Más bonito todo Con mi equipo de trabajo Tu equipo de trabajo Va a quedar muy chingón Va a quedar muy chingón Y bueno Para no atrasarte Y no quitarte el sueño Porque aquí Ya es tardecito Y nos tenemos que ir temprano Mañana cada quien A nuestro país Sí Entonces saluda A toda la gente De Guatemala Que de verdad Pues ahí Tengo público de Guatemala Saluda a todos Nuestros amigos guatemaltecos Y también toda la marimba de México También alguna marimba que me sigue Este Y espero pues Que vos sigas creciendo Y espero también Yo seguir creciendo En este proyecto Y también motivar A las nuevas generaciones Que vienen A que no Que no vean Que es un hobby Sino que también Es algo que necesita Pudo necesito Algo de amor Algo de paciencia Y obviamente conocimiento Sí hermano Dale con todo Felicitaciones por tu proyecto Y a romperla Se ha dicho A huevos Chiquis Yo soy Gazú Nuestro querido mío Alejandro Nosotros hicimos este podcast Del Chaucero Así que Hainos Vidrios Hasta el próximo capítulo Tú porque soy Chaucero Nací pa' esto Soy Chaucero Soy el Chaucero